Santo es el Señor, Dios del Universo, los cielos y la tierra, llenos de su gloria y hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor, hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. ¡Gracias! Amén. 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 Amén.